¡Gracias! 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 Se voló una vez Pero he querido triunfar En este ritmo de nuestro amor Vamos a estar con la vez Porque yo he querido Y voy a volver Desde el mar Y por qué tan te reían Ahora hace Por mi amor Y voy a cambiar Por los gozos Y yo probaba Y me cante por el alma Y las caídas Que yo me hacía Nunca podré Para lidarlas ¡Eh! ¡Gracias! Por el trinidad Que me encontré Con el señor Bernal Y por él Estaba de la persona Bendito Dios Dos años antes de la pandemia